1.020 dólares recaudados, el premio para la persona que más donó en este DGR 2023 es para Pedro Llanelo. Pedro, muchísimas gracias por haber recaudado esta cantidad, se agradece bastante. Un aplauso para Pedro, por favor. Muchísimas gracias, Pedro. ¿Hacemos algo que quieras decir, Pedro? No, agradecer ser parte de esta noble causa y estar demandando a los ciclistas y los esperemos el otro año. Perfecto, muchísimas gracias, Pedro, por haber recaudado la mayor cantidad de donaciones. Un aplauso nuevamente para Pedro, por favor. A P50, maravillosa. Y oy para Pedro. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.